bienvenidos mi bella gente a un nuevo video quería darle las gracias a todas las personas que se han suscrito a este canal que han venido por medio de los videos de diversión con familia Borjas de Hueso del Salvador Plus, Mr. Bon y también del Salvador 4K ya que yo fui pues allá al Salvador a las delicias y pues grabé algunos videos y así de que quería presentarle que mi nombre es Maynor Sandoval soy guatemalteco, mezcla salvadoreña por madre de mamá y pues yo vivo en Guatemala entonces quería darle las gracias mi bella gente por ese apoyo gracias por suscribirse que muchas personas he visto que han pasado yo vivo aquí en Guatemala gente y viví en Estados Unidos por 21 años así de que quería pues decirles y contarles que hay personas que tal vez no saben mucho de mi vida pues yo viví 21 años en Estados Unidos y vine el 3 de noviembre del año pasado ya tengo un poco más de 3 meses de haber venido acá a Guatemala algunas personas preguntaban que si yo voy a regresar verdad a los Estados Unidos no, no voy a regresar ¿por qué? no regresaré porque en ningún momento pues yo quise arreglar lo que es un estatus migratorio lo que son papeles entonces yo nunca quise porque también mucho dinero y que es lo que dije yo, yo no tengo casa en Guatemala y yo vine por una casa verdad y entonces pues yo vendí mi trailer para poder construir lo que ven atrás que esa es mi casa verdad entonces mi bella gente quería mostrarles un poco verdad de la construcción porque todavía estamos así de que estamos poniendo el piso y ya les iré a mostrar bueno mi gente vamos a entrar adentro porque hay disculpen la meneadera porque como les digo están construyendo verdad la casa entonces ahorita estamos en lo del piso lo que es haciendo el piso gente y lo que es el donde va a ir la cocina verdad parte de ok ahorita les voy a explicar esta es la entrada miren para mi casa así gente que entraremos para las nuevas personas que probablemente no no conocen verdad miren aquí falta mucho gente pero como les explico yo me vine entonces que es lo que voy a hacer solo poner lo que es molendero que se yo donde va a ir lavatrastos lo que es estufa verdad entonces esa parte es que me están trabajando ahorita hoy fue el día verdad que empezaron ellos a trabajar en construcción de esto entonces miren va a ser de esa anchura lo que es disculpen que no sé que el teléfono se me apagó entonces decía verdad que esto es el lavatrastos miren mi gente y va a ir en esta parte verdad de acá entonces como dice el muchacho que estos son muñequitos dice él no sé exacto son unos muñequitos verdad que él pues está armando aquí que llevan lo que es hierro verdad y lo que es bloc con cemento pero aquí va a ir una plancha miren una plancha y ahí van a ensamblar pues lo que es la cosimita igual de estos tiene que hacer aquí miren en el centro miren aquí donde va a ir esa piedra de mármol y también mi gente quería mostrarles un poco verdad de ese es el material que se usa miren este semix es para pegar gente lo que es el piso cerámico lo que es aquí ahora este que se llama porcelana porcelánico miren este porcelánico es para el baño porque es un poquito más caro pero es más resistente a que no se infle lo que es la cerámica y a lo que es este es el cemento que usan para esto lo que están haciendo esta construcción entonces mi gente esta es la cerámica miren pues que yo estoy voy a poner miren como pueden ver es así miren tiene como color beige y como tipo marmoleado blanco así igual esta es para baño es cerámica y ahorita les voy a mostrar así es como está luciendo miren mi gente la cerámica yo la pedí así fíjense porque digamos que solo de una línea hubiese sido allá y muy delgadito entonces les dije yo no yo esa línea la quiero en todo el centro aquí todavía aquí falta ya cuando termine yo les mostraré en otro video más verdad pero así vamos mi gente con lo que es la cerámica verdad del baño miren la verdad está quedando súper bonita va a quedar muy bonito el baño gente la verdad a mí me gusta el color porque también va a combinar con el piso que va a ir que les mostré verdad para que todo digamos sea un solo tono pues lo hice así entonces en el piso va a ir solo así de pudro cuadrito que más adelante les mostraré yo ya que esté lo que la construcción entonces vamos a subir mi gente un poco a la pieza miren son las lámparas gente que estas de eeuu las traje fíjense estas gente yo las compré allá en una tienda que se llama el habitat humanity donde venden cosas de ventanas puertas toda clase de muebles pues ahí encontré esas donde uno se puede ahorrar un poco más de dinero ya si ustedes pues están allá y dicen quiero mandar pues de allá algunas lámparas igual esta miren lámpara del comedor la compré en la misma tienda miren gente se llama habitat humanity que está en bueno en todos los estados verdad de eeuu están esas tiendas y ahí pues compré eso gente subiremos gente lo que es a la parte verdad de aquí de arriba que igual como les digo aquí todavía piso no se ha puesto pero poco a poco pues yo les iré mostrando mi gente cómo es que va a ir quedándolo de mi casa entonces mi gente así luce miren que gracias y bendito sea verdad dios que pues yo pude por lo menos hacer y tener un recuerdo verdad ya que estuve en un país que pues uno puede hacer de sus cosas no aquí siguen las gradas mi gente y miren esta puerta mi gente esa puerta es gracias a todos ustedes gracias a dios mi gente me compré un recuerdo lo del pago que ese pago me lo hicieron hace mucho mi gente que aquí de pasado la hice porque vieran así quedan más segura así que saldremos gente afuera verdad y esta es la parte miren de afuera aunque el viento está fuerte fíjense les voy a ir mostrando miren esa puerta gente es gracias a todos ustedes agradezco a cada persona pues que ven los vídeos igual ven anuncios y pues del pago dije ok ya que en eeuu verdad mi canal tiene hace mucho yo sólo tuve un pago entonces yo pues allá pues no no recuerdo qué es lo que hice con ese dinero y ya que estoy aquí en guatemala he tenido el segundo pago verdad ya viene un tercero que gracias como les digo a ustedes pues me están por lo menos algo uno va sacando entonces gracias a todos ustedes miren ese recuerdo lo que es esa linda puerta verdad para que pues dije yo que yo quiero tener en mi casa algo un recuerdo verdad lo que es aquí en youtube o sea y dije ok pues la puerta esta puerta así que hoy la pusieron mire gente y así es como está todo así que agradezco mucho sigan siempre viendo mis vídeos siempre apoyándome pues ya que como les digo yo estoy acá verdad y les estaré pues mostrando un poco sólo escuchen lo que es la naturaleza que bonito como los pájaros las aves cantan ya que pues está entrando la noche y aquí es donde la vecindad miren ellos tienen un terreno muy bonito miren sólo fíjense la clase de árboles que tienen todo verde gente súper súper bonito igual allá están en construcciones aquí vemos las vecindades igual allá miren construyeron una casita bien preciosa que se ve más atrás viven más personas también verdad yo pues vivo mi gente en pertenezco al municipio de asunción mitad departamento de gutiapa pero vivo en una aldea que se llama aldea tiucal que es esta linda aldea que estamos rodeados de cerros montaña verdad y muchos árboles y lo que son lomitas que esa es la lomita del que pertenece a esta aldea y así es mi gente ya tiene también mi hermano el ganado ve y así poco a poco mi gente y creo gente que hasta aquí les voy dejando este vídeo gracias de verdad de corazón agradezco a cada persona verdad que pasó y se ha suscrito en verdad agradezco mucho y como vuelvo a repetir gracias a los amigos de diversión con familia borja y al salvador 4k y hago eso del salvador plus que ellos pues hicieron vídeo conmigo y por ese medio ustedes me encontraron y han pasado acá espero verdad no se pierdan ningún vídeo yo siempre les estaré mostrando gente un poquito gente un poquito pues de acá del lugar donde yo vivo y ya como les digo estoy en construcción yo más adelante les voy a mostrar ya como quede terminada lo que es la cerámica y lo que es el piso nos vemos en un próximo vídeo mi bella gente cuídense muchas bendiciones para cada uno de ustedes